Tiene que ver con un conjunto de actividades que hemos venido desarrollando durante este año en el marco del centenario del gobierno de Hipólito Yrigoyen de 1916 y esta era una de las instancias en pedir que la institución universitaria también se expidiera en ese sentido para recuperar en cierta forma nuestra memoria histórica a lo que fue el gobierno de don Hipólito Yrigoyen no solamente que fue muy importante en los aspectos sociales, económicos y políticos para nuestro país sino también en el establecimiento de los principios en la conformación de la educación pública y la universidad pública en Argentina Un hombre que mucho ha tenido que ver con la reforma universitaria, incluso allá por el 18 Totalmente, justamente hoy estaba leyendo algunas de aquellas referencias en aquel entonces Hipólito Yrigoyen fue uno de los actores fundamentales en la conformación y la gesta de la reforma universitaria más sobre todo en hacerse responsable de esa petición que tenían los sectores estudiantiles en ese momento y estableciendo en principios de los cuales hoy conocemos como la autonomía el respeto a la libertad de cátedra, el co-gobierno, la educación laica en cierta forma que asentaron las bases de la educación pública gratuita en Argentina Estableciendo lineamientos para hacer universidades algo más populares de lo que había generalmente las universidades eran para una elite Totalmente, en esa forma significativa que dio la posibilidad de los sectores populares acceder a la educación y obtener también la profesión siempre pensando en la educación como principio de igualación social también como en un aspecto central porque siempre consideramos que la educación en un país donde su estructura económica es absolutamente desigual, la educación de cierta forma tiende a minimizar esas desigualdades en cierta forma nos convierte en sujetos iguales a todos